Dicen que con tendón así se quedan, que no se pueden. ¿Vas a soltar tu menta como que no tienes fuerzas? No me la voy a lastimar, por favor. Los hombres tienen que ser valientes. No, yo soy valiente, pero... Bueno, dos. Ay, otro no. Ay, ya sentí a gusto. Sentí a gusto, me gustó. Mira, y aquí desapareció. ¿A poco? Digan, si supieras con qué estás hablando, con doña Jelo. Doña. La sobadera de doña Jelo, dice. ¿Cómo es su nombre completo? Angelina. Angelina. Ay, ay. ¿Dónde duele? ¿Por qué duele, oiga? ¿Es porque está lastimado? Sí, es cuando... ¿El mismo nervio? Sí. ¿Llega hasta allá? Toda esa parte es una... Se bloquea todo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Un poco más. Qué feo, duele. Y ya vas a estar bien. Ahí siento gusto, ahí siento gusto. Un poquito más, un poquito más. Ya casi, ya casi. Por el momento, trata de no agarrar como... Señora, por favor. ¿Está usted diciendo los hombres tienen que ser valientes? Ese güey ni es hombre ni es valiente. Es un cobarde. ¿A usted no le dijo que le va a traer a otro para que le parta la madre? Porque él siempre trae a otro. Entonces, él no mete las manos porque le ha chachí. Entonces, la nena está llorando. Ay, no me vaya a lastimar. Ay, ay, ay. Señora, por favor. Mida sus palabras, hombre. Que al rato se va a ofender el rey del alto mitote. Y le va a hacer un video. La va a quemar. Porque esa es su estrategia. Va a algún lado. Le cobran dinero. Y luego sale hablando mierda de la gente, señor. Y más que usted le dice que los hombres tienen que ser valientes. El güey no es valiente. ¿No ve que corrió? Corrió ahí en el banco. Él siempre corre o le trae a gente. O sea, no le diga eso, señora, por favor. O sea, no le diga eso, señora, por favor.